¡Aplausos! 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 No puedo creer, he sido la puta y la dama, huyendo del trama y de lo que se entendía, un cuartilita de tirita pa' lo que presumen de ser resistencia. Pero no me da la pena si tú quieres. Y tú quieres pasar, no me da la pena, si no puedes ser un incidente, no te paras. Voy a vivir con la fuerza de quien sabe que se va. Ya no me da la pena si tú quieres, no te paras. Y tú quieres pasar, no te paras. Voy a vivir con la fuerza de quien sabe que se va. Ya no me da la pena si tú quieres, no te paras. He sido la puta y la dama, huyendo del trama y la dama, huyendo del trama y la dama. He sido la noche más tarde, que nunca te vaya, vaya, no, no. He sido la que amo, te extraño, me guardo y me hago un nudo en la voz. Hoy soy el amor que me enseña que te divertimos y vivimos mejor. He sido la fuerza montera que de mano a mano no tiene mi voz. He sido la que soporta de etiquetas y mierda de otra de que va. He sido la que me da la pena si tú quieres, no te paras, 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 no te paras. Ya no me da la pena si tú quieres, no te paras, no te paras, no te paras, no te paras. Voy a vivir con la fuerza de quien sabe que se va. Ya no me da la pena si tú quieres, no te paras, no te paras. Voy a vivir con la fuerza de quien sabe que se va. Voy a vivir con la fuerza de quien sabe que se va. Voy a vivir con la fuerza de quien sabe que se va. para un viaje mírame pero no voy a estar no sé en qué momento ya le dije ni cuando nos tiramos para hacer el caso es que ahora somos los extraños que reparten este engaño y no saltas para hacer como lo resolvemos como haremos un novillo con todo lo que sabemos donde guardes en ti a flores lo que se le dice Dios y me lleves a contar que a los de Dios y tu piedad como lo descartamos encontremos el sentido de lo que nos ha pasado como lo hemos repetido como lo que ahora mismo vamos en el fin y tanta vuelta ya sabes cuando piensas que yo me voy a dejar en el mundo Si hablamos que no tenemos ni la verdad Cuando alguno de los dos es la segunda No sé el momento que se ha dejado de ir Y cuando nos tiramos El caso en mis corazones son 16 años Que me parece el daño Y nos faltas para hacer Como lo hecho de que yo Cuando uno se va a cambiar Cuando uno se va a cambiar Y cuando uno que sabe Mi corazón es lo que se necesite Y me creía con la vida Solo que yo Yo te creía con la vida Y cuando uno se ha dejado Y cuando uno se ha dejado Y al lío de arriba Estaban alcanzadas Gritamos y gritamos sin llegar a llamar Como lo recuerdo cuando nos moviliza un mundo Lo que sabemos, no me guardes en campones Lo que se me es intención Y me lleves la compra y a los retenidos sin conciencia Como lo descartamos y no vemos el sentido A ver lo que nos ha pasado, no ha de bien vivido Y aunque ahora en mi mundo no busco De vivir mi tanta vuelta Por eso tengo que ver ¡Ale, ale, 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 ale Estamos aquí, en esta gira única, en esta gira tan breve y tan especial, y me llena de alegría y de satisfacción, de verdad, que estemos aquí, que esta sea una de las plazas en las que esta gira ha hecho parada, porque el cariño que recibo, el respeto, la complicidad, el humor, no sé, hay un amor ahí. Esta noche van a suceder aquí una serie de escenas a través de las canciones, van a sonar canciones diferentes a la gira anterior, algunas, y yo les invito a que, como ahora, pero más, os solteis la melena, cantéis, bailéis, saltéis, estamos de pie, os abracéis, os miréis, os enamoréis, por el país, penséis, bueno, que nadie va a romper, nadie va a romper, aquí venimos a su lado. El caso es que estamos felices de estar aquí, en el puerto, estamos felices de cantaros, de contaros estas historias, y de deciros que mi corazón es vuestro desde hace muchos años, y este año vengo a subrayar lo que ya sabía. No me dio tiempo a despedirme, aprendí a con los años de lo que voy a hacer, el cuento, tú querías esa seguridad que ni no fue, y entendimos al final que así sería mejor. No me permitió un café ni como estás ahora, me recuerdo a ti desde tu abrigo a la luz, y me fui por querer ser la dueña de otros lados. Si pudiera volver, si pudiera volver, por la ira, caminó, mi torteta y la vida de su piel, Ya no soy la que fui, aprendí la que dio Y aunque no me pidieras, yo sé que sin ti ya estás mejor Caen las hojas del otoño y viene la pared En reuniones todavía no se extrañé un tanto En la huella de mi vida te agarraste fuerte, tan fuerte Cuando acabamos y te guí sacar todas tus cosas de la habitación Tan solo me quedé con el recuerdo que me hacía feliz Entre la puerta y sin mirar atrás, pensé lo que decía sin ti No atendí cuando el destino me estaba gritando Si pudiera volver, acordaría caldo Mi torpeza intenta estuvriré Ya no soy la que fui, aprendí la que dio No creeré lo que tú quieras, yo sé que sin ti ya estás Y te sueño cada noche, cada día, cada día Si pudiera volver, acordaría caldo Si pudiera volver, acordaría caldo Si pudiera volver, acordaría caldo Mi torpeza intenta estar Mi torpeza intenta estar Mi torpeza intenta estar Yo sé que sin ti ya estás Yo sé que sin ti ya estás ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!